A la doctora Blanca Rivera Río, a la contadora público Angélica de Santos Velasco, a Federico Domínguez Ibarra, nos hagan el favor que se le entrega oficial de reconocimientos del premio por antigüedad 2016 a 10, a los coadores como dicen 20, 30, 35 años de servicio interrumpido en el servicio público, así como 40 y 50 años. Reciben por 20 años Israel Martínez Reyes, Coordinación de Comunicación Social. Felipe de Jesús Regalas Sala, Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, 20 años. José Luis Pazza, Filipe y Comiso de Desarrollos Industriales de Amazca Díaz, 25 años. Olga Rodríguez González, Fiscalía General del Estado, 35 años. Mireia Zapata Gastorema, Instituto de Reestructura Fiscal del Estado de Los Calientes, 20 años. Tomás Farajas Verdejo, Instituto Cultural de Amazca Díaz, 35 años. Tomás Farajas Verdejo, Instituto Cultural de Amazca Díaz, 35 años. Virgilía Alonso Escobedo, Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Aguascalientes, 15 años. Adolfo Emanuel Vistareño Puebla, Instituto de Servicio de Salud del Estado de Los Calientes, 15 años. Gloria Santos, Instituto de Vivienda Social y Organización de la Propiedad, 30 años. Rogelio Zamora Rodríguez, Instituto de Aguascalientes, 35 años. José Santos, Mesa Verdejo, Instituto de Deporte del Estado de Los Calientes, 25 años. Juan Antonio Gómez Olmeda, Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, 15 años. María Esther González Guerrero, Radio y Televisión de Aguascalientes, 25 años. Lidia Blanco Aguascalientes, Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social, premio especial por 40 años de servicio. María del Rosario Gutiérrez de Río, Secretaría de Desarrollo Económico, 25 años. Gabriela González, Secretaría de Desarrollo Económico, 25 años. Gabriela González, Secretaría de Desarrollo Económico, 25 años. María del Consuelo, Viramontes Casas, Secretaría de Fiscalización y Redicción de Cuentas, 25 años. Arturo Esparza Gámez, Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial, 35 años. Alejandra Rodríguez, Secretaría de Desarrollo Económico, 25 años. Alejandra Rodríguez Aranda, Secretaría de Infraestructura y Comunicación, 25 años. Raimundo Patricio, Secretaría de Infraestructura y Comunicación, 25 años. Raimundo Patriciano Alvarado, Secretaría de Desarrollo Económico, 25 años. Gerardo Parísa Zamora, Secretaría de Turismo, 15 años. Gerardo Parísa Zamora, Secretaría de Turismo, 15 años. María Guadalupe González Jiménez, Secretaría de Medio Ambiente, 25 años. María Guadalupe González Jiménez, Secretaría de Medio Ambiente, 25 años. Sergio Rosas Rías, Secretaría de Medio Ambiente, 25 años. María Jesús López Loera, Secretaría de Medio Ambiente, 25 años. Sus cuarenta años de servicio. Sus cuarenta años de servicio. Héctor Mario Díaz Piranda, Universidad Politécnica de Aguascalientes, 20 años. Noemí Zúñiga Ramos, Universidad Tecnológica de Aguascalientes, 20 años. Raúl de la Cruz Tulón, Universidad Politécnica de Aguascalientes, 15 años. María Trinidad Ruiz Martínez oficia de Amayor Esperanza Ortiz García trabajadora del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores públicos del estado de Aguas Calientes Ispea premio especial cuarenta años de servicio Ramón Javier Bolívar Buso oficial del registro civil trabajador de la Secretaría de Gobierno en especial por sus cincuenta años de servicio Gracias Pueblo Maracito si son tan amables